Este es el momento en que una intensa precipitación cae sobre el estallos César Flores Marigorda en Lambayeque. En minutos, el río Motupe y la quebrada La Zaranda aumentan su caudal y se desbordan, afectando a miles de pobladores y dejando aislados más de 30 caceríos. En el distrito de Pacora, la antigua carretera Panamericana Norte quedó intransitable. Además, la única institución educativa terminó inundada. Y en Pítipo, las viviendas hechas de adobe sucumbieron ante el desborde de una quebrada. En Trujillo, un desborde en el distrito de Poroto afectó a decenas de familias y campos de cultivo. Al lugar, llegó un equipo de defensa civil para inspeccionar el área afectada y brindar el apoyo necesario. En Arequipa, con el uso del popular Pinochito o Rochabus, agentes policiales de la Unidad de Servicios Especiales llevaron agua a varios distritos. Las personas llegaban presurosas para juntar agua en varios recipientes. La policía recomendó a la población a racionar bien el agua hasta que Zadaparra establezca el servicio, que fue cortado luego que un hueco afectara la tubería del sistema de distribución.